En más información, un hombre de Edinburgh logró ser parte de un operativo para capturar al que clonó su tarjeta mientras que el supuesto delincuente comía en un restaurante. Mi compañera Yuridia González de Buendía Valle nos tiene la historia. El fraude de tarjetas clonadas va en aumento, de acuerdo con el Departamento del Fiscal General de Texas. Gabe D. es un residente de Edinburgh, quien fue víctima de esto. El señor D. pudo ver en su celular la ubicación del restaurante y llamó de inmediato al número de teléfono que se encontraba en el recibo electrónico. Habló con la gerente en el restaurante y tras darle el número de transacción y los últimos cuatro números de su tarjeta pudieron identificar que la persona continuaba comiendo dentro de las instalaciones. En ese momento decidió trasladarse al restaurante y llamó a la policía mientras iba en camino. Pidió a la gerente que hiciera todo lo posible para retenerlos en el local. Al llegar la policía arrestó a la persona que estaba usando la tarjeta clonada. Bueno, el caso fue reportado al Departamento de Policía el domingo por la tarde. La víctima reportó que alguien estaba usando su tarjeta de crédito falsamente. Entonces hizo el reporte y está bajo investigación. Y tras hablar con la víctima quisimos saber cuáles son las acciones que uno debe de tomar si también es víctima de una tarjeta clonada. Llegamos aquí al Departamento de Policía de McAllen y ellos nos explicaron. Pero lo más importante es las personas que revisen su estado de cuenta. Si hay algo ahí que no les aparece que está bien o sospechan que es fraude, reportarlo inmediatamente. Con su compañía de crédito o su banco que tengan alertas, que les pueden avisar inmediatamente que hubo una transacción y así pueden revisar hacia el momento si es algo que ellos hicieron o no. Morales comentó que se debe estar en alerta constantemente en los lugares donde usen sus tarjetas, tanto físicamente como online. Dijo que es importante reportar cualquier incidente al Departamento de Policía de su ciudad, así como a la compañía de su tarjeta. Yuridia González, Somos el Valle, Noticias a las 9. Ahondando en información, la Policía de McAllen hace la recomendación de tomar precauciones para evitar la clonación de su tarjeta al pagar en estaciones de gasolina o en los cajeros automáticos. Este es un extra de Noticias a las 9. El Teniente Joel Morales dice que las clonaciones son a través de un dispositivo cuyo mecanismo lo copia al deslizar la tarjeta en una ranura. Ahora, revise bien donde introduce su tarjeta y al hacer un pago o retiro de dinero, agregó que esto ocurre a menudo en lugares donde usted no está familiarizado. Podría ir a algún lugar poco conocido, por ejemplo, un cajero automático cercano en su centro de labores o un terminal de su banco. Cuidado, algunos de esos lugares que son privados. Algunos podrían estar alterados. Revisen bien cómo están esas ranuras. Podrían haber algo sobrepuesto. Un consejo más. Si el mecanismo en la pompa está suelto, no se arriesgue. Podría estar alterado. El Teniente Morales dice que si es así, le recomienda que mejor pague adentro del establecimiento.